Los avances aquí son innegables y son el resultado también de la participación social. Estoy segura que entre todas y todos lograremos ir rehaciendo el tejido social y recuperando la paz pública sin violencia y sin represión, sino con participación de todas y todos en la búsqueda de la justicia y equidad para todas y todos los que vivimos en este hermoso y paradisíaco Acapulco. Han sido más de 500 obras en calles y colonias de las zonas más marginadas, lugares que nos han dicho que jamás habían sido atendidos y que son parte del otro Acapulco, del de atrás, del olvidado, del que no sale en revistas ni en redes sociales, del que no visitan los turistas y dejaron abandonado año tras año otras administraciones. Nuestra visita a Palacio Nacional con el Presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador decidió intervenir de manera contundente anunciando el rescate financiero para Acapama y una inversión histórica que se calcula alrededor de los 5 mil millones de pesos para solucionar este problema que se fue agravando ante la irresponsabilidad y la inacción de quienes en su momento debieron actuar para detener el desgaste de la infraestructura, la corrupción operativa y el estrangulamiento financiero de esta institución. Este sin duda es un logro histórico que marcará un antes y un después en la operación técnica, operativa y financiera de Acapama. Logramos ese gran apoyo de nuestro Presidente de México. Gracias, Presidente Andrés Manuel López Obrador. Le doy las gracias a nombre del pueblo de Acapulco. Los acapulqueños y acapulqueñas y los guerrerenses no nos acobardamos frente a la adversidad. Somos valientes y somos mujeres guerreras y hombres guerreros. Es hora de que los pueblos y municipios de Guerrero salgamos del atraso y la miseria ancestral en que nos han mantenido. Es hora de empoderar a la sociedad y hacer realidad la frase de que por el bien de todas y todos, primero los pobres. Pero este cambio, sin duda, no será el resultado de las decisiones de unos cuantos funcionarios. Este cambio solo será posible con la participación ciudadana y la organización social. Nosotros y nosotras sabemos que solo el pueblo puede salvar al pueblo. Que esta frase encierra una gran profundidad. No es una frase trillada. Solamente el pueblo puede salvar al pueblo unido y organizado. La transformación está en marcha. No es una frase trillada. No es una frase trillada.